Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Yade Morales de Creaciones Yamora. En esta ocasión les voy a traer la reutilización de un envase de botella plástica para convertirla en un bello dulcero. Los dejo con los materiales. Bueno amigos, como sabemos, vamos a necesitar nuestro envase de gaseosa. Aquí ya lo traigo un poquito adelantado. Este es un envase común y corriente de una bebida gaseosa. Lo que vamos a hacer es cortarle la parte superior del pico. Lo voy a utilizar de acuerdo al largo que yo desee. Vamos a dejar esta superficie lisa, pero ¿qué vamos a hacer? Ustedes se preguntarán por qué esta superficie tiene este pequeño borde. Vamos a coger nuestra plancha de la ropita comúnmente y vamos a que esté bien caliente. Vamos a coger nuestro envase, lo vamos a colocar en esta posición y vamos a ir girando, haciendo estos pequeños movimientos para que él solito vaya haciendo esta inclinación interna. Es muy fácil, no tiene ningún complique, es muy fácil de realizarlo. La plancha debe estar bien caliente y la técnica es no dejar el envase quietico, sino vamos a hacerle estos pequeños movimientos para que precisamente nuestro envase no se achicharre o se arrugue como conocen en otras partes, en otros países. Una vez que ya tenemos así, vamos a coger pintura y colbón madera en partes iguales. Con una espumita vamos a hacer la forma ponceada. Como es nuestra parte ponceada, vamos a coger la espumita de nuestro producto y vamos a colocarlo así en este movimiento. En esta ocasión yo no lo realicé completamente hasta el fondo porque aquí vamos a llevar la parte del overallcito de nuestro Super Mario Bros. Los moldes lo pueden encontrar a través de mis páginas Creaciones Yamora, Manualidades y Más o en el perfil de Facebook Yadi Morales Medina. Vamos a coger, tomamos la medida más o menos que nos quede aquí un espacio de 7 a 8 centímetros libres, por eso no pinté el envase hasta abajo y tomamos nuestra medida del rededor de nuestro envase de gaseosa, dejándole una pequeña ventaja para poderlo asegurar, para poderlo asegurar. Y vamos a coger nuestra pistola de silicona, agregamos aquí un poquito de silicona, ajustamos y sellamos. Nos va a quedar así, de esta forma, venga la parte azul de nuestro overallcito. Esto yo lo corté en foamy, pero también podemos utilizar cartulina y pintarla en un color azul, si así lo deseamos. Y nos queda así un poquito libre. ¿Qué vamos a hacer para que esta partecita no nos empiece a bailar? Simplemente colocamos al borde de nuestro envase, sostenemos y en las partes de la botella que están hundidas, vamos a aplicar un poco de silicona y vamos a asegurar nuestro foamy. Esto pues para darle esta formita, si yo no lo quiero hacer, simplemente coloco la silicona en la parte interna y la aseguro. Sostenemos aquí un poquitín porque pues la silicona no pega inmediatamente. Y realizamos el mismo proceso por toda la parte de la parte inferior. Quitamos exceso de silicona. Listo, nos ha quedado así. Vamos a tener siempre en cuenta que nuestra unión nos quede para la parte trasera de nuestro envase. Aquí aplicamos un poquito más de silicona. No nos vamos a exceder porque como el PET con la silicona se puede achicar un poco o arrugar. Entonces vamos a tener cuidado de no aplicar tampoco mucho exceso o que nuestra silicona y nuestra pistola no esté supremamente caliente. Si es el caso de que nos calienta mucho nuestra pistola, simplemente este proceso lo hacemos con silicona líquida. Ahora, nos demoramos un poquitico más, pero nos queda mejor el resultado. Aquí lo hacemos pues para agilizar tiempo en televisión. Listo, ahora vamos a dejar un momentico nuestro envase a un ladito. Les voy a mostrar la parte de la moldería de nuestras partes de la carita. Aquí tenemos la parte de nuestro gorrito. Está la bisela de la cachucha. Nuestras tiranticas. La parte del bigote. Las patillas. Y las cejas de nuestro Mario Bros. Su naricita. Que en esta ocasión pues yo cogí una pintura de color rojo y le hice un pequeño bordecito para darle mayor realce. Y viene dos botoncitos que se van a montar como las tiranticas del pantalón. Si yo deseo, le puedo hacer las manitos o le puedo hacer la parte de los piecitos. Aquí ya le traje el pasito adelantadito. Le pinté sus ojitos. Le apliqué esmalte transparente para realzar y darle brillo. Le hice un poquito de rubor con un poquito de témpera. Sus orejitas. Y vamos a empezar a montar. Tenemos nuestra carita. Vamos a colocar nuestro gorrito. O nuestra cachucha de Mario Bros. Aquí en la parte superior tiene el redondel y la letra M característica de él. Entonces aquí en la parte superior de la cabecita vamos a aplicar silicona. Colocamos nuestra cachucha. Colocamos primero la parte de las patillitas. Si no tenemos foamy podemos hacerlo también con cartulina reciclada. Utilizamos témpera. El hecho es hacerles rápidamente una manualidad a nuestros hijos para una fecha que se avecina que es nuestro Halloween. Aquí la parte de las cejitas. Recuerden que los moldes lo ubican a través de mi página Creaciones Llamora, manualidades y más. Que si están interesados en un curso pueden ubicarme en el teléfono 311-891-6962 o 537-8426. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá. Si se perdieron algún pasito de este proceso lo pueden ubicar en nuestro canal Hogar TV Channel. Aquí vamos a colocar nuestra biselita. Aquí le di un poquito de profundidad. Haciéndole un bordecito con un poquito de tempera negra. Y para darle un realce a nuestra piecita y que se note más en nuestro proyecto. Aquí vamos a colocar muy debajito de la parte de los ojitos. Y tapando un poquito la pintura de la boquita que hicimos. Nuestro bigotico. Que no nos vaya a tapar mucho nuestros ojitos. Ya nos queda así en este sentido. Ahora vamos a colocar nuestra naricita. Tapando una partecita de los ojitos, no totalmente. Y nos ha quedado armadita nuestra carita. Ahora vamos a colocar la parte de las tiránticas de nuestro pantaloncito. Vamos a aplicar un poquito de silicona caliente sobre el foamy. No en el PET porque nos puede dañar el envase. Aseguramos. Dejamos un poco libre aquí en esta parte. Y aseguramos en la parte posterior. De la misma forma. Aplicamos un poco de silicona sobre el foamy. O sobre el cartón o la cartulina que vayamos a utilizar. Mientras que hago este proceso, ella se orea un poquito. Y así no me daña mi envase de PET. Sostenemos aquí un momentico. Y el mismo proceso vamos a hacer con la siguiente tirántica. Un poquito de silicona sobre la parte de foamy. Dejamos libre un poco. Y aseguramos en la parte posterior. Y así al niño le va a quedar fácil coger su dulcera de la parte de las tiránticas. Aquí en la parte superior vamos a ver dónde vamos a situar nuestra carita. Y vamos a aplicar silicona buena cantidad. Dejamos reposar unos segunditos para que no nos vaya a dañar nuestro PET. Y ubicamos sobre la dulcera. Ya para parte final y en decoración, vamos a colocarle unos botoncitos en esta parte. Para darle un pequeño realce. Si consiguen botones amarillos, pues pueden hacerlo del tono que yo traje. O simplemente pues lo hacemos en el material en que estemos trabajando. Recuerden que si se perdieron algún paso, nos pueden ubicar nuevamente nuestros programas a través de nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. Moldes lo pueden ubicar en mis redes sociales, Creaciones Yamora, Manualidades y Más, Yadi Morales Medina. Me pueden ubicar en los teléfonos 311-891-6962-537-8426. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá y este es nuestro resultado final. Así amigos, nos queda nuestra dulcera, una práctica manualidad para Halloween de nuestros niños. Los espero en un próximo programa. ¡Suscríbete al canal!